¿Qué es la demagogia? ¿Qué es la demagogia? Ahora que la retira, ¿de qué depende el gobierno para mantenerse? Fuera muy fácil si se tuviese otro régimen político que llevara al señor Duque a pagar su error y renunciar a la presidencia. El problema es que la renuncia de Duque a la presidencia sería una segunda mecha que arranca para una explosión aún mayor. La de la eventualidad de una guerra civil. Por cuanto los factores que están allí interviniendo con una vehemencia nunca vista en todos estos años, lo que quieren es eso, el poder. Porque lo que quieren es desalojar a Duque. Duque no puede firmar esa petición sin saber que a los dos o tres meses tendrá planteada su propia renuncia. Y es lo que quieren los izquierdistas. Este, los de ese frente social bastante, o sea, más reactivado en medio de sobradas condiciones para poder protestar. Protestar, efectivamente, vale la pena protestar. Pero, ¿y el telón de fondo de esto cuál es? El poder político. Al fin y al cabo, de lo que se discute en Colombia hoy es quién dirige el país. La guerrilla y el señor Petros quieren dirigir el país. Los despechados de la vieja aristocracia política liberal y conservadora quieren volver a dirigir ellos, sin chance alguno, por cuanto la intermediación relativamente eficiente que hizo el uribismo, incluyendo al tal santo que les dio el alma. Se bajó los pantalones completos ante la guerrilla. Esas gestiones de Uribe, Santos y ahora Duque sepultaban aquella vieja aristocracia política. Ajá. Y ahora, ¿qué es lo que queda en pie? Ni la vieja aristocracia política ni esta nueva dirección del Estado colombiano. ¿Y cuál es la razón última de este fracaso histórico de toda la élite política colombiana? Bueno, mis amigos, van a creer que yo estoy abonándole el territorio a alguien que reclame la necesidad de corregir estructuralmente el sistema político colombiano. Pero ahí tienen ustedes el resultado de ese culto fanático, de ese culto tonto de la legalidad colombiana. Ahí están, enredados en sus propias leyes, enredados en sus propios trámites, enredados en su propio juego de instituciones absolutamente, digamos, inviable, porque ¿qué es lo que puede reequilibrar a Colombia? La renuncia del presidente. ¿Y quién le agarra el poder? Porque es que esto es el tema. El poder está en juego, está dando vueltas por allí, alguien tiene que agarrarlo. Lo tenía Duque, que había demostrado, era un tipo de cierta ponderación en el uso de la fuerza, pero es que se ha visto obligado a usar la fuerza. Pero ahora la gente tampoco quiere que use la fuerza. ¿Y entonces qué es lo que queda? ¿El caos, la anarquía o la ilusión tonta de que con más democracia y nuevas elecciones y la renuncia del presidente? Y bueno, pueden disfrutar todavía algunos meses, porque entiendo que esta huelga está condenada en lo inmediato a cesar en su eficiencia subversiva y estará retrocediendo en los próximos días. Puede que dure una semana más, pero están condenados a retroceder en sus aspiraciones porque, salvo que Duque les renuncie y les entregue el poder, ese famoso comité de huelga, que no sé quién lo eligió, bueno, está planteando un imposible para Duque y para quien sea. Porque ¿qué es lo que quiere esta gente? Quieren los frutos de una economía próspera, de una economía que pueda aguantar el parasitismo de mucha gente y que le den a cada quien lo que merece y el sueño dorado de vivir sin trabajar. Bueno, muy bien. ¿Y quién paga la cuenta? Porque ese es el problema de Duque. ¿Quién paga la cuenta? Duque le puede dar lo que sea, pero ¿cómo va a pagar Duque esas acciones de ese comité de huelga famoso? Bueno, están pidiendo asaltar el cielo y bien, no pierden nada ellos, porque esto es demagogia. Pero el problema es que quien tiene la responsabilidad, en este caso Duque y el Centro Democrático, en administrarse el Estado que le confió la mayoría del electorado, tiene que tratar de mantenerse en pie. ¿Y cómo va a mantenerse en pie si las Fuerzas Armadas resolvieron que ellos tienen que portarse bien y guardarse en los cuarteles? Porque no quieren mancharse con nada que tenga que ver con esa subversión masiva que está enfrentándose ahorita. ¿Qué es lo que van a hacer los militares? Se van a cruzar de brazos. Van a dejar que maten a la policía y la policía mete 18 o 20 muertos contarios, pero no cuentan que hay muchos policías muertos también cuando los mandan desarmados incluso, o con tantas prohibiciones que no pueden enfrentar. No el pueblo desarmado, eso no es cierto. Son bandas organizadas de chavistas exportados a Colombia para generar la brisa bolivariana, como en Chile. Donde acabaron con la estabilidad de 30, 40 años de Chile y de su economía cada vez más fuerte, y la han convertido en un país al borde de una gran crisis político-social de nuevo. Y bien, la brisa bolivariana casi acaba con Chile, con los mismos métodos de reventar el sistema de transporte. Es curioso. Estos agarran todo lo que sirva para el pueblo en materia de facilitarle la penosa vida de las masas populares y le revientan el sistema de transporte colectivo. Pero, hijos de la gran peste, ¿por qué se ensañan contra los sistemas de transporte? Esto es un daño calculado para generar una profundización de la crisis. Bueno, lo van a lograr, pero el problema no nos interesa quién gana o quién pierde en este momento, o cuántas concesiones. El problema es, ¿cuál es la perspectiva? ¿Quién va a gobernar Colombia? ¿Va a seguir gobernando Duque? Bueno, de hecho, está gobernando con una mano atada a la espalda. Ahora pide que se ate la segunda mano y que todos tengamos derecho a caerle a patadas en el suelo. Bueno, que les vaya muy bien, porque eso se llama el desgobierno y la anarquía absoluta. Pero además, que la ley y los derechos humanos, está bien, muy bien, los derechos humanos. Pero la policía, ¿van a dejarle hacer su trabajo de impedir la anarquía y el caos? ¿O apoyan esas fuerzas, muchas de ellas inspiradas en la brisa bolivariana de los chavistas? Esa fuerza de la descomposición social. Pues yo quiero, yo aquí no estoy para ser de magoje de ningún tipo. A ver, de Venezuela se fue para Colombia lo mejor y lo peor. Sí, señor. Hay que saberlo, ¿sabes? Porque en dos millones de personas, fácil, pueden haber, digamos, un millón novecientos cincuenta mil buenas personas, decentes, gente de familia, gente de trabajo, gente de orden. Y puede haber 20 o 30 mil vagos y maleantes del chavismo, de las bandas armadas, de los bolivarianos que van a ver cómo revientan. Bajo las órdenes de Diosdado, que ha dicho públicamente, para quien quiera oírlo, no se equivoquen, la guerra no va a ser de nuestra frontera. Se la vamos a llevar allá adentro. Bueno, ya empezó la guerra llevada adentro de Colombia por las huestes del bolivarianismo. Amigos, yo sé que esto es como feo, esto del bolivarianismo, porque habríamos hecho la concesión de que lo bolivarianos corresponde al chavismo. Pero, bueno, esa es la denominación absolutamente aberrante y aberrada del chavismo sobre las nomenclaturas políticas. Pues yo lamento que Bolívar haya tenido, al cabo de dos siglos, tan triste destino. Pero es que así se llaman ellos mismos y así lo bautizan en sus propagandas belicistas y terroristas. El propio gobierno, la brisa bolivariana, es una criatura del gobierno venezolano y es una criatura de la gente esta del Sao Paulo. Del foro de Sao Paulo. Y están haciendo gala de un cinismo extraordinario para decir, detrás del término brisa bolivariana, es liquidar gobiernos legalmente constituidos, gobierno legítimo para sembrar el caos. Ya lograron en Chile hacerle retroceder una enormidad respecto a todas las banderas que habían venido logrando en Chile, la consolidación de su economía y de su sistema democrático, ya lo volvieron trizas. ¿Y qué ocurrió en Chile con la brisa bolivariana? Bueno, que empieza a ser viable un gobierno izquierdista que desmantela todas las conquistas de la economía heredada de Pinochet. ¿Y qué quieren en Colombia? La brisa bolivariana quiere el reinado de la FARC, el reinado del narcotráfico, que no les conviven su pueblo. Y quiere sobre todo que el señor Petro gane las elecciones. Bueno, si los colombianos son suicidas, que se preparen entonces el año que viene, en dos años las elecciones. ¿El próximo año? ¿2022, doctor? Sí, señor. En mayo del año que viene. Ok. Entonces, bueno, ya verán. Si son suicidas completos que le entreguen el gobierno a ese chafarote agente del gobierno Maduro, que es el que tiene en Venezuela la dirección de la FARC, la verdadera dirección de la FARC, de las llamadas Marquetarias, de Santrix y del narcotraficante Santrix y del narcotraficante Márquez, que están allí aprincherados detrás del Estado venezolano para sabotear a Colombia, sabotear su institución y poner en tráfito a sus fuerzas armadas y policiales. Y mientras tanto, el estamento político colombiano rindiéndole culto a la legalidad, a la democracia y a las buenas costumbres, a las buenas maneras, mientras le matan los policías en la calle. Yo no puedo defender que se asesine personas por manifestar, pero es que entre los manifestantes hay terroristas chavistas. Y eso hay que estudiarlo. Qué fenómeno nuevo ha ocurrido en Colombia para que el Estado colombiano sea impotente frente a una ola subversiva de las características que estamos viendo. ¿Cómo pararla? Con concesiones, dirán algunos. No, hay que ir a fondo, dirán otros. Bueno, ahí está el debate político servido. Los partidarios de capitularle a la FARC y a este bicharraco del candidato este... De Petro. De Petro. Y ahí están, ¿no crean ustedes los partidarios del golpe militar o de un gobierno de orden fuerte? Eso no existe en Colombia, porque todo es un patio de gallinas. Esa clase política, un patio de gallinas. Y tú sabes lo peor, que la cúpula de las Fuerzas Armadas son gallinas también, para enfrentar este fenómeno de subversión y de destrozo del Estado colombiano. Y ese es el verdadero dilema. ¿Ustedes quieren saber cuál es el destino de Colombia? El caos. Porque sus fuerzas armadas y policiales son dejadas sin hermes al azar de las circunstancias, todas dominadas por los frentes guerrilleros y por el frente político que defiende el sembrar ese caos en las instituciones.